Vamos a reír, vamos a disfrutar, canta con nosotros, vamos a celebrar Vamos a vivir, vamos a disfrutar, olvida los problemas, ven vamos a cantar Hay quienes sienten que todo está mal, pasan todo el día con inconformidad Nosotros le decimos que todo cambiará y que pronto llorará, pero de felicidad vamos a cantar Vamos a reír, vamos a disfrutar, canta con nosotros, vamos a celebrar Vamos a vivir, vamos a disfrutar, olvida los problemas, ven vamos a cantar Tu hijo triacna a ti te dará, siembra mucho amor y mucha hermandad Riega todos los días con felicidad y de Venezuela mejor país renacerá Vamos a reír, vamos a disfrutar, canta con nosotros, vamos a celebrar Vamos a vivir, vamos a disfrutar, olvida los problemas, ven vamos a cantar Hola yo soy Hugo y te voy a asegurar que en esta vida lo malo siempre pasará Después de la tormenta el sol alumbrará y esa sonrisa hermosa que me enamorará ¡Ay papá! Vente, vente, canta con nosotros, que la vida es bella Somos Hugo y te invierta Vamos a vivir la vida Vengan, vamos a disfrutar de la vida Porque no está perdida Cantando olvidas tristezas Vamos a vivir la vida Vamos a reír, que está siempre alumbrará Porque no está perdida Que todo lo malo pasará Dímelo Edu Vive, sueña, ríe, mamá Vamos que la vida es bella Venga, vamos a disfrutar de la vida Vamos a reír, vamos a disfrutar Canta con nosotros, vamos a celebrar Vamos a vivir, vamos a disfrutar Olvida los problemas, ven vamos a cantar Vamos a reír ¡Cantar! ¡Cantar!